Hola, followers. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega. En este video tendremos un compendio de fotografías que, por su valor histórico o por el momento en que fueron captadas, se convirtieron en fotografías muy valiosas a lo largo del tiempo. Comenzamos con esta imagen que es muy reveladora y de verdad histórica, en una frontera que aún no estaba dividida más que por un señalamiento. Y en esta ocasión vemos a la patrulla fronteriza de Estados Unidos como arrastra a un fugitivo que intenta escapar hacia México, teniendo medio cuerpo en un país y medio en el otro, en un tiempo en donde los territorios eran más libres y los muros kilométricos no existían. Y si hablamos de fotografías y personas excéntricas, tenemos esta imagen de un Salvador Dalí paseando a su mascota por las calles, nada más y nada menos que un oso hormiguero, en el año de 1969. Tan particular e insólito como era el artista del pincel. Ahora tenemos esta fotografía de un Charlie Chaplin que a los 27 años de edad tenía una imagen aún muy juvenil, aún pareciendo más joven de lo que era. Por supuesto, antes de adoptar el icónico bigote. Esta fotografía data de 1916. Mientras que las azafatas están sirviendo un refrigerio en un vuelo de Scandinavian Airlines en 1969. Por estos años también era permitido fumar en pleno vuelo. Y vaya que han cambiado las cosas. Y si de imágenes indignantes hablamos, pero que son parte de la historia lamentablemente, es esta del gerente del motel James Brock. Mientras vierte ácido muriático en la pista de Monzón Motor Lodge para desalojar a nadadores de color en 1964. Lamentablemente y afortunado que esto haya quedado en un pasado rancio e ignorante. Mientras que tenemos esta imagen histórica para la industria de la tecnología, como esta mujer cableando una de las primeras computadoras IBM. Esta fotografía fue tomada por Berenice Abbott en 1948. ¿Y qué les parece el Dynasphere? Este fue un vehículo patentado en 1930 por John Achibald, un incipiente pero creativo modelo para el transporte de una sola rueda gigante. Dicho artefacto alcanzaba los 40 kilómetros por hora. Y si hablamos de fotografías históricas, vemos este momento captado de Fidel Castro y el Che Guevara, pescando en el año de 1960. Dos figuras muy polémicas del siglo XX en una sola imagen. Y mientras que la guerra transcurría, vemos esta imagen de la entrega de barriles de cerveza a las tropas que combatían en Normandía, transportados a bajas temperaturas en avionetas. Y si de historia se trata, esta es una imagen muy valiosa y de archivo incalculable. Una estatua de Anubis en la tumba de Tutankamón, tomada durante la expedición Cárter, esta foto fue tomada en el año de 1922. ¿Y tú tienes una fotografía en la Torre Eiffel o planeas visitarla pronto? Pues aquí tenemos esta imagen de la torre en construcción que data del 15 de mayo de 1888, convirtiéndose en el lugar más visitado a nivel mundial décadas después. Y aun cuando lo vemos en la mayoría de los envases que usamos, y por supuesto, en campañas ecológicas, vemos aquí la creación del logotipo del reciclaje por G. Anderson, el cual tenía 23 años en ese momento, en el año de 1970. Mientras que esta siguiente fotografía muestra lo ilógico de ideas antiguas y la ironía en una imagen, pues vemos a un policía negro protegiendo a un miembro del Ku Klux Klan. Ahora observen esta toma aérea que nos demuestra claramente la moda irrefutable de principios de siglo, la cual muestra la perspectiva de todos los transeúntes usando sombreros en 1939, en Nueva York. ¿Y qué tal esta imagen de una casa rodante de los años 20s? Una verdadera joya que antecede a los campers actuales. Esta casa rodante data del año de 1922. Y para los amantes del rock, tenemos esta imagen de un Elvis Presley de dos años, con sus padres en el año de 1937. Un pequeño que no sabía lo que lograría cambiar la música con su talento en las décadas siguientes. Y concluimos con esta historia que nos habla que los milagros existen y han quedado registrados a lo largo de la historia. Pues bien, en 1988, una niña de dos años llamada Michelle Funk tuvo un terrible accidente. Cayó a un arroyo y permaneció sumergida durante 66 minutos. Cuando los rescatistas llegaron a ella, no tenía pulso y parecía haber perdido todas las señales de vida. Increíblemente, le tomó más de tres horas, pero su cuerpo se calentó gradualmente y, una vez que la temperatura de su sangre alcanzó los 77 grados Fahrenheit, se recuperó milagrosamente, volviendo a la vida contra viento y marea. Siendo este caso, otra muestra de que los milagros existen más allá de la ciencia. Y bien, followers, ¿qué les ha parecido todo esto? Solo una parte que queda grabada en la historia. Momentos congelados en el tiempo, pero que nos dicen mucho en una sola imagen. Y por supuesto, cuéntanos cuál te ha gustado más. Sabes que siempre nos gusta leerte. Y no te vayas sin ese pulgar arriba y suscribirte a la familia followers si aún no lo has hecho. Gracias, followers, una vez más por vernos hasta aquí.